Regino Peralta Jiménez, estamos sumamente agradecidos con nuestro presidente, ya que esta obra benefició, le comento, aproximadamente como 500 habitantes de esta colonia. Aquí es la 20 de noviembre y privada Linda Vista. Sí, San Francisco es parte de San Francisco. Es una parte muy cercana a la cabecera municipal, porque no tenía luz. No, casi no, porque nada más teníamos, pero en lejitos nada más. Y se llevaba la corriente a través, hasta 100, 150 metros así. En su pobre casa ahí teníamos un medidor y se distribuía para arriba a las demás gentes, a través de cables, así se llevó. ¿Cómo cuáles casas? Eran 7 casas las que se distribuían arriba. ¿Pagaban en un solo recibo? En un solo recibo entre 7 casas. ¿Cuánto pagaban? A veces hasta 800, a veces 900, a veces hasta llegaban a pagar hasta 1000 pesos. ¿Qué hacían? ¿Se dividían? Se dividían entre todos. ¿Ya no saben si deberán consumir? No, no, ya no saben, porque algunos a veces ni siquiera estaban. Y no consumían casi luz, pero ni modo, ahí tenían que ir parejitos. Y aparte se les iba mucho la luz. Ah, sí. Sí, sí le digo a usted que cada ratito los transformadores se bajaba la cuchilla y todo. Se bajaba, se interrumpía el servicio. Sí, sí, sí. Y ya no teníamos luz. Y era casi, casi cada ocho días, a veces cada... ¿Dos veces a las demás? Sí, dos veces a las demás. Hay un transformador que de momento está ahí en medio, donde está el traje, ¿no? Este que está en medio, no, ese nomás es el poste. El transformador que estaba era abajo, donde están los materiales de este la más para acá, en la subida que viene de esa capa para acá, es el único que abastecía. Y nos comentaba de comisión que ese transformador nomás era para 45 tomas. ¿Cuántos había? Sí, eran más de 150. Sí, por todo la colonia. Estaba sobrecargado. Sí, sí, sí. Por eso tal vez no se iba a la luz, sino siempre estaba abajo todo. ¿Ahora con esta ampliación ya tienen más postes? No, no, gracias a Dios ya con estos ya tenemos fácil. Nuestro presidente nos dio 19 postes nuevos, más los que teníamos estos, ya son 20. Más los que de por sí estaban de donde está la calpintería hacia allá, de por sí ya había postes. Sí. ¿Y transformadores? Ahorita sí, ya son cinco nuevos. ¿Cinco nuevos? Sí, nuevos. Sí, porque el transformador que tenemos acá a mi espalda, ese nosotros lo conseguimos. Sí, porque no se podía ya de otra manera, entonces por eso se bajó, porque bajaba una trifásica de este lado. De esa misma, si se bajaba acá, alimentaba de este lado. Entonces, hasta que pusieron ya esto, ya quitaron la trifásica de acá, entonces ya también lo habían bajado acá. Bueno, pues que estamos obviamente agradecidos. Así que para nosotros el nombre de palabra es un nombre que es de pocas palabras, pero lo que dice lo cumple. Yo recuerdo que una vez, porque aquí le estábamos pidiendo la pavimentación, pero lo encontramos en la calle, mi esposo y yo le digo, me preguntan, ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? ¿Nos conocemos? Dice, no, estamos bien. Digo, ¿qué pasó? ¿Y cuándo? ¿Cuándo está acá? No sé, no va a haber. Dice, ahora es pura ampliación de luz o red, o agua potable o, dice, drenaje. Digo, pues nosotros, dice, nos hace falta luz, tiene como 10 años que estamos pidiendo. Dice, pues va. Dice, tiene comité. Digo, pues el mismo comité nos sirve del que tenemos para la pavimentación. Dice, ese mismo, rapidito. De ver, hasta el tercer día estaba ya el ingeniero, ya vinieron a tomar. ¿Estás haciendo estudios? Sí, sí, y sí, mucha palabra. Sí, sí, y eso, ah, sí, nuestro presidente es de palabras, y eso es bueno, ¿no? Que no, porque hay mucha, hay mucha gente que somos mucha. ¿Lo promete, no? Sí, nada más, ¿no? Y estamos muy agradecidos con nuestro presidente. Efectivamente, hoy vine con mi equipo de colaboradores a esta colonia, a esta privada, donde anteriormente, hace cinco años, en un ejercicio de una administración, se pudo hacer todo el drenaje de toda esta colonia. Entonces, sucesivamente, una de las principales necesidades básicas que se tienen en todo Zacapuazla es la energía eléctrica. Muchas de todas estas viviendas, bueno, sí tenían energía eléctrica, pero, por ejemplo, en la parte baja del camino principal que va a San Francisco, había una casa que les daba a siete casas más. Entonces, de ahí se repartían el recibo, pero ninguna de las siete que les daban luz, ni el de la que les estaba dando luz, el principal, ninguno podía en su momento tener refrigerador, conectar a microondas. Había problemas de energía absolutamente con todos. Y nos dimos en el primer año de trabajos como tal, el venir y hacer la electrificación toda al 100%, incluye muretes, los beneficiarios no tienen que poner absolutamente nada. Y bueno, en un gesto de agradecimiento con la gente, que ya tienen todos hoy luz al 100%, nos invitan que vengamos a entregar oficialmente la obra. Y bueno, es algo que venimos haciendo absolutamente en todas las comunidades y en el centro de Zacapuazla. Esto se puede decir que está en medio de San Francisco, pertenece a San Francisco, pero está muy cerca a Zacapuazla. En Titisco, estoy yo viendo aquí Titisco, la semana pasada acudimos también a esa colonia. Y así sucesivamente estamos haciendo muchas más obras. En la colonia también de Los Cristales, vamos a ir en estos días también a hacer una inauguración, a entregar oficialmente lo que es un drenaje de una calle principal absolutamente que es de la colonia ahí de San Francisco. Y ahorita, bueno, se está haciendo otra red eléctrica aquí en esta comunidad de San Francisco, con un costo de 993 mil 310 pesos. Y la red eléctrica de la colonia Tatempan, esa energía, esa obra era algo necesario, indispensable, pequeña, si uno quiere decirlo así. Pero no por pequeña o porque el número de beneficiarios sea menos o porque se lleve un menor número de postes, no se iba a hacer y eso es de 685 mil pesos. San Francisco fue muy afectado en cuestiones de la azurada, bueno, se hizo una afectación enorme absolutamente en todo el municipio y les pudimos entregar 350 láminas. Entonces, bueno, con un costo del monto de las 350 láminas para 39 viviendas de 88 mil 900 pesos. Y bueno, así sucesivamente hemos hecho en otros años drenaje en la calle Toxtaca con el pilancón, hicimos también el drenaje, hicimos también la electrificación. Desafortunadamente, bueno, pusimos la electrificación en esa calle, después se hizo el drenaje. Y desafortunadamente, vecinos que viven en esa calle, se posesionan ellos de la calle, dicen que la calle es de ellos, que la donaron hace tiempo, bueno, existió una donación. Ya no pudimos entrar en un problema más gravoso porque las personas se enojan mucho, se molestan. Entonces, dentro de lo que dicen que es su derecho, bueno, ya no les movimos, pero existen postes, existe drenaje, agua potable y bueno, es un servicio público y se quedó peatonal, pero más no para carro, por problemas que tienen en el interior de esa calle. Y también en la calle del Chinante también se pudo hacer la electrificación con un costo de 657 mil pesos. El drenaje del pilancón con un costo de 868 mil pesos. Y así sucesivamente hemos podido hacer, pero llevamos en esta comunidad, llevamos a partir del 2000, de 2014 a la fecha, llevamos aquí construidas ocho electrificaciones. Es algo que era indispensable, necesario para toda la ciudadanía de aquí de San Francisco. Y pues lo estamos haciendo, o sea, ya sea Zacapuera, que sean los cristales, o ya sea San Francisco, Titisco, lo que estamos haciendo en Comaltepec, también están haciendo varias electrificaciones, en Espanateno también. Entonces sucesivamente estamos haciendo todo lo que nos compete como servidores públicos al 100%. Y por ejemplo, en la primaria Juan Alcántara, pues se rehabilitó la techumbre también, porque la surada pasó a traer las láminas, los canales, pasó a traer todo. Y entre mano de obra y material se llevó 40 mil 352 pesos. Y de diferentes recursos que le hemos dado al juez y algunos comités en apoyos diversos de recursos propios, les hemos dado un monto de 178 mil 746 pesos, casi 200 mil pesos. Ha habido lugares en donde llevamos a la fecha que hemos entregado 900, 1 millón 200 de recursos propios, o en global 600 mil y demás. Bueno, aquí es la permanencia, la voluntad también de quien es la autoridad, de los vecinos también que vienen y solicitan. Ahorita, ya porque viene uno, solicitan, bueno, el pavimento. El ofrecimiento es como en diferentes calles que se han hecho aquí en Zacapuera, en diferentes privadas. Bueno, ahorita que se vienen haciendo algo que la gente me lo platica y me lo dice y me pregunta, ¿cuántos kilómetros de banquetas están haciendo en el libramiento? Bueno, en el libramiento estamos haciendo 5 kilómetros de banquetas. Es algo que no son metros, que no son cientos, son 5 mil metros de banqueta. Es algo que realmente va a trascender también, es algo importante. Y también colonos y vecinos de la colonia de Tenexcapilla. Esa colonia donde anteriormente les habíamos construido un aula. Bueno, les dimos material eléctrico para todas sus lámparas, les dimos material para sus veredas, para que le hicieran andadores, todas pavimentadas. Y bueno, se acercaron otros vecinos también, de mi amigo Don Porfirio Lillo, pues que quieren ellos también para que salga la gasera rumbo a Tepatashko, el andador pavimentado desde la parte de arriba de la caseta norte. Y bueno, eso es el que les estamos dando al 100% del material y ellos ponen la mano de obra. Ese mismo ofrecimiento fue el que yo hice en estos momentos con los ciudadanos de esta colonia. Entonces se van a reunir, van a hacer una reunión entre ellos. Y bueno, ahí van a decidir cómo lo hacen, si faeneando o contratan algún personal. Y les vamos a dar al 100% todo el cemento, la grava, la arena y la malla. Y así poder, integrando a toda la sociedad, a todos los ciudadanos de Zacapuesla, para que también ellos contribuyan. Y pues algo que dice uno, que lo valoren. O sea, es algo que si cuando uno lo hace, lo valora uno. Porque cuando tiene uno las cosas más fáciles, no las valora uno. Que indispensablemente, indiscutiblemente, también es nuestra obligación como servidores públicos, como funcionarios. Pero sí dentro de lo que nos marcan, las reglas de operación. Las reglas de operación nos dicen, no pavimentos. Bueno, hoy nos dice, sí techumbres de escuelas. Estamos construyendo seis. El techado del centro de la escuela, del preescolar de Las Lomas, también se va a techar. Bueno, y sucesivamente fue un compromiso que hice. Que dentro de los cuatro o ocho meses, todas las plazas cívicas de todos, de todos, de todos los preescolares de todo el municipio de Zacapuesla, tenían que estar absolutamente techados. Es una meta que nos propusimos y claro que la vamos a cumplir. Gracias.